Durante una reunión de fiscales en Panamá donde se analiza el combate a la corrupción y el lavado de dinero, el jefe del Ministerio Público de nuestro país, Douglas Meléndez, aseguró que el crimen organizado internacional ha extendido sus tentáculos hasta El Salvador. Tras el escándalo de los papeles de Panamá y la multa de 220 millones de dólares por parte del Ministerio Público de Panamá a la empresa brasileña Odebrecht, por sobornos, Meléndez anunció que sus auxiliares llegarán nuevamente a la nación canalera para continuar investigando. Los fiscales de El Salvador han estado acá trabajando en Panamá con el apoyo de la Procuraduría de Panamá. Esta semana incluso posiblemente tengamos personal nuestro acá en Panamá. Estas y otras investigaciones, asegura Douglas Meléndez, ha provocado malestar en el crimen organizado. Estamos siendo presionados y algunos amenazados. A la reunión internacional de fiscales también asiste el representante de la Fiscalía General de Suiza. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.